El Evangelio de hoy ha sido tomado del capítulo 17 de San Lucas. Reconocemos en este Evangelio una de las expresiones más importantes en la Biblia, Reino de Dios. De hecho, podemos decir que la mayor parte de los Evangelios lo que nos presentan es ese hermosísimo tema, el Reino de Dios. Recordemos cuántas parábolas nos hablan del Reino de Dios. Recordemos que en la oración de Jesús lo que pedimos es, venga a nosotros tu Reino. Recordemos que el Reino de Dios era la gran expectativa de los discípulos del Señor. Una expectativa tan grande que incluso cuando sucede la resurrección, la expresión de los discípulos no es simplemente la maravilla, ¡venciste la muerte! Pareciera que a ellos no les interesa tanto que haya sido vencida la muerte, sino esta otra pregunta, ¿ahora sí va a llegar el Reino de Dios? Eso quiere decir que el Reino de Dios estaba muy en el corazón de los discípulos de Cristo, estaba como diálogo, como búsqueda, como anhelo en el ambiente de aquella época y estaba, por supuesto, en las intenciones y en la predicación de Cristo. Pero todo esto sobre el Reino de Dios resulta después un poco confuso. Si a uno le preguntan específicamente, ¿qué es el Reino de Dios? ¿En qué consiste el Reino de Dios? ¿Dónde está el Reino de Dios? Seguramente vamos a tener la misma perplejidad que los discípulos a los que hace alusión el Evangelio de hoy. Le preguntan sobre el Reino de Dios a Cristo y lo primero que él hace es advertir, mira, el Reino de Dios no es algo que esté aquí o que esté allá. Lo cual parece casi como eludir la pregunta. Pero luego dice otra frase que tampoco es tan fácil de entender. El Reino de Dios está en ustedes. La preposición griega que se utiliza para decir en ustedes, es la preposición entos. Entos puede significar adentro, pero entos también puede significar en medio de ustedes. Y los dos significados son muy elocuentes, son muy dicientes en el tema que estamos conversando. Efectivamente, cuando se dice que el Reino de Dios está aquí o que está allá, parece identificarse el Reino de Dios con una serie de condiciones, por ejemplo, condiciones de justicia, condiciones de economía, condiciones políticas. Sucedió en la teología de la liberación, sucedió que muchos, no digo todos, pero muchos, hicieron como una especie de traducción del Reino de Dios, diciendo, el Reino de Dios consiste en que haya justicia, haya bienes para todos, haya una oportunidad de educación, y de trabajo y de salud para todos. De manera que, el Reino de Dios quedó prácticamente identificado con una serie de condiciones socioeconómicas. Por supuesto, una vez que uno identifica al Reino de Dios con ese cuadro económico y político, el siguiente paso es decir, pues entonces, vamos nosotros a hacer posible que eso suceda. Como dice aquella canción, hombres nuevos creadores de la historia. Vamos nosotros a hacer posible que eso suceda. O también se habla de los constructores del Reino de Dios. Si ya tenemos el mapa, si ya tenemos la maqueta, si ya tenemos los planos de qué es lo que Dios quiere, pues no perdamos más tiempo y empecemos a trabajar para que ese plano se haga realidad, para que eso llegue a ser una realidad. Suena lógico. Realmente suena lógico. Pero, en el momento en el que nosotros hacemos esa operación, estamos suplantando a Dios. Lo estamos suplantando porque es como si nosotros entendiéramos completamente lo que Dios quiere decir con esa expresión. Me explico. Hay realidades del Reino de Dios que tienen que ver efectivamente con la justicia y tienen que ver con condiciones de vida digna. Pero reducir el Reino de Dios a eso es muy peligroso. Porque si el Reino de Dios está como en la cumbre de la predicación de Cristo, daría la impresión de que todo lo que yo haga para alcanzar esa cumbre, para lograr ese ideal, queda automáticamente justificado. Entonces, en mi país, en Colombia, hubo sacerdotes, todavía queda un poco esa tendencia en algunos, pero hubo sacerdotes que se unieron a la guerrilla, fortalecieron la guerrilla, porque ellos consideraban que estaban trabajando por el Reino de Dios. Ellos consideraban que de esa manera eran el Ejército de Liberación Nacional. Ellos consideraban que ellos iban a traer la obra de Dios a las multitudes. Y como eso es lo máximo, si yo estoy trabajando por lo máximo, si yo estoy trabajando por ese ideal, todo queda automáticamente justificado. Es muy peligrosa esa manera de pensar. Fíjate que, en el fondo, la persona que cree que ya tiene el mapa completo en su cabeza de lo que es el Reino de Dios, es la persona que luego dice, las acciones para llegar allá son estas, y es la persona que luego impone ese camino, esas decisiones sobre los demás, y ahí tienes, te repito, el ejemplo de la guerrilla. Entonces, ¿en dónde nos perdimos? Nos perdimos en el momento en el que nosotros creíamos que teníamos el mapa del Reino de Dios. ¿Cómo funciona entonces? El Reino de Dios significa Dios reinando. Dios reinando en lo interior y en lo exterior. En la parte exterior, tú puedes considerar que buenas condiciones de salud y de vivienda, de justicia y de paz tienen que ver con el Reino de Dios. Pero dentro de ti, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Dios sea tu prioridad? Eso ya implica otras dimensiones, dimensiones de adoración, dimensiones de entrega, dimensiones de pureza, dimensiones de liturgia, dimensiones de mansedumbre, configuración con todo el misterio de Cristo. Eso es lo que realmente significa. Entonces, date cuenta que en el momento en el que reducimos el Reino de Dios a una serie de condiciones, a una serie de rasgos típicos, hemos achicado el Reino de Dios y empieza a ser el Reino de nuestras ideas. Tenemos que superar, tenemos que superar esa idea y eso es lo que nos dice Cristo. Eso es lo que nos dice Cristo cuando dice el Reino de Dios está en medio de ustedes. Es decir, el Reino de Dios empieza dentro de ti y eso lo dice el mismo Señor en otros lugares. Empieza dentro de ti porque lo primero es que tu voluntad se rinda completamente a Él. Por favor, no mutiles, por favor, no fragmentes el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu Reino, pero decimos, hágase tu voluntad y hágase tu voluntad en primer lugar es en mí y eso significa que yo entrego todo mi ser a ti, eso significa que yo pongo toda mi esperanza en ti. Por eso el Reino de Dios tiene que empezar adentro de nosotros, tiene que empezar con nuestro sí, tiene que empezar con nuestra manera de rendirnos a Él. Luego se manifiesta exteriormente, pero tiene que empezar adentro, adentro y en medio de nosotros.